hoy vamos a resolver un ejercicio aplicando el tema de matrices si observan habla de una fábrica que produce dos modelos de acumuladores de calor g y p y cada modelo tiene tres terminaciones normal lujo y especial nos explica nos indica cuánto produce por modelo y por terminación además si observan nos habla de las horas de fabricación pero por cada modelo en la primera pregunta nos dice representa en dos matrices la información dada vamos a resolver esto la información lo hemos colocado en una tablita que me indica la producción por cada modelo según la terminación eso está indicado en el ejercicio pero si me piden una matriz una matriz no es una tablita sino es una letra mayúscula vamos a considerar la letra a igual y vamos a poner los corchetes para colocar los elementos voy a colocarlo así como está 500 300 200 400 200 y 100 esta es mi matriz a que representa la producción de los acumuladores según los modelos y según su terminación de qué orden es esta matriz 2 por 3 2 filas y 3 columnas pero me pide dos matrices la otra matriz que representaría las horas de fabricación y de montaje por cada terminación así que he partido de esta tabla que me representa la información de esta tabla que me representa la información que me da en el ejercicio y le voy a colocar la matriz b que va a ser igual a 20 1.5 25 2 30 y 2.5 esta matriz b me va a representar las horas de fabricación y de montaje por cada terminación si ustedes observan yo he elaborado la matriz de esta forma pero quien sabe a lo mejor lo pude hacer la transpuesta de esa matriz no a lo mejor pude colocar en vez de la matriz a puede haber puesto la matriz c que va a ser igual y ya no de orden dos por tres sino podría haber hecho tres por dos donde las filas ya no serían como está acá los modelos g y p sino más bien las terminaciones n l y e y las columnas serían el modelo g y p si es el modelo g acá sería 500 300 200 400 200 200 y 100 cualquiera de las dos matrices sería la representación de esta información esta es una forma de representar la matriz b que representa en las horas de fabricación y de montaje para cada terminación pero podríamos haberlo hecho de otra forma no podríamos haber puesto en vez de tener filas normal lujo y económico pudo haber sido columnas no o sea acá para poner una matriz de igual este de qué orden es esto sería de tres por dos y ahora lo voy a hacer de dos por tres donde las filas serían fabricación montaje y las columnas serían normal lujo y económico fabricación normal según el dato nos dice 20 1,5 25 2 30 2.5 cualquiera de las matrices sería la respuesta para la respuesta en el ejercicio nos pide como pregunta b hallar una matriz lo determina una matriz que represente las horas de fabricación y de montaje por cada modelo tenemos dos modelos cada modelo necesito hora de fabricación y hora de montaje el otro modelo hora de fabricación y montaje por tanto necesito que mi matriz tenga cuatro elementos si es cuatro elementos el orden de mi matriz tiene que ser de orden 2 por 2 o de obtener cuántas horas de fabricación y cuántas horas de montaje para cada modelo si ustedes observan acá tenemos la matriz que me representa las unidades producidas por modelo y terminación y acá tenemos las horas de fabricación y de montaje por cada terminación eso significa que si yo tengo 500 unidades del modelo g cuya terminación normal si lo multiplicó por 20 horas del normal por fabricación obtendré horas totales de producir el modelo g con terminación n lo mismo pasaría para el terminación de lujo con horas de lujo y especial con especial lo primero que tenemos que ver es si cumple matemáticamente la multiplicación recordemos que en una matriz la columna de la primera matriz debe ser igual a la fila de la segunda matriz de que orden es esta matriz 2 por 3 y esta matriz 3 por 2 matemáticamente son iguales y cumple y el producto va a ser una matriz de orden 2 por 2 que es lo que quiero obtener pero cómo voy a obtener eso aplicaremos una técnica la matriz donde colocaremos la primera matriz en este cuadrante la matriz A en este cuadrante colocaremos la matriz B y este es el resultado de multiplicar A por B acá será A por B voy a colocar los datos de la primera matriz 500 300 200 400 200 y 100 y acá colocaré 20 1.5 25 2 30 y 2.5 luego voy a trazar líneas que se obtienen de acá filas y columnas y mi respuesta de A por B será estos cuatro elementos que justamente coinciden con la respuesta que va a ser de orden 2 por 2 recordemos que para la multiplicación el primer elemento se va a multiplicar con el primer elemento 500 por 20 más 300 por 25 más 200 por 30 vamos a colocar la operación y vamos a decir que este elemento que es el 1 1 1 2 2 1 2 2 el 1 1 será la multiplicación de 500 por 20 más 300 por 25 más 200 por 30 el 1 2 será la intersección de la primera fila con la segunda columna y esto sería 500 por 1.5 más 300 por 2 más 200 por 2.5 el 2 1 es la intersección de multiplicar la segunda fila con la primera columna y eso será 400 por 20 más 200 por 25 y más 100 por 30 y por último el 2 2 será la multiplicación la multiplicación de los elementos de la segunda fila con la segunda columna esta intersección y será 400 por 1.5 más 200 por 2 más 100 por 2.5 recordemos que siempre es fila con columna fila con columna luego multiplicamos acá y nos va a dar de respuesta listo ya teniendo los datos los datos vamos a completar en el cuadro si ustedes notan acá sería 23.500 en el 1 2 sería 1.850 en el 2 1 16.000 y en el 2 2 1.250 pero esto es la técnica como vamos a hallar los valores pero cuál sería la respuesta que hemos hecho hemos multiplicado A por B y la respuesta sería 23.500 1.850 16.000 y 1.250 ahora ¿quiénes serían las filas? regresamos acá y que observamos que esta es la fila de quién? de cada modelo G y P y las columnas que serían las horas de fabricación y las horas de montaje por tanto yo voy a colocar acá modelo G, modelo P horas de fabricación y horas de montaje y esto sería lo que nos está pidiendo la pregunta B elabora una matriz que represente las horas de fabricación y horas de montaje por cada modelo en la pregunta C nos están dando de datos cuánto cuesta la hora de fabricación y la hora de montaje y nos está pidiendo el costo total por cada modelo por el modelo G y por el modelo P si me está pidiendo el costo total por cada modelo entonces ¿cuántos elementos debe tener mi matriz? dos elementos el costo del modelo G y el costo del modelo P por tanto esta matriz anterior que es la matriz del producto que me indica las horas de fabricación total de fabricación y de montaje por cada modelo lo único que tendría que hacer es multiplicar horas de fabricación con el costo de fabricación hora de montaje con el costo de montaje ¿cierto? por lo tanto tendría que definir cuál va a ser mi matriz que me va a ayudar a multiplicar ahora la matriz según la información de la pregunta C quince soles la hora de fabricación y dieciocho soles la hora de montaje por lo tanto puedo utilizar la matriz C1 como la matriz C2 porque las dos me indica la información que dice la pregunta C pero ¿cuál de ellas me va a convenir? recordemos otra vez que para multiplicar matrices entonces el número de columnas de la primera matriz debe ser igual que el número de filas de la segunda matriz por lo tanto yo necesito multiplicar la matriz AB con C1 o con C2 pero ¿cuál de ellas me va a convenir? vamos a hacer primero AB para comprobar AB ¿de qué orden es AB? 2 por 2 lo voy a multiplicar por C1 ¿de qué orden es? 2 por 1 ¿puedo multiplicarlo? recordemos que tienen que ser iguales por tanto el producto me va a dar de orden 2 por 1 y 2 por 1 ¿qué significa? que van a haber dos elementos dos filas y una columna ¿cumple matemáticamente? matricialmente sí pero ¿qué pasa si yo suponiendo que yo hubiese elegido la matriz C2? entonces yo pongo acá AB de orden 2 por 2 lo tengo que multiplicar con la matriz C2 pero la matriz C2 ¿de qué orden es? 1 por 2 matemáticamente ¿puedo multiplicar esa matriz? no ¿por qué no puedo multiplicar? porque son diferentes por lo tanto descarto esto no es posible descarto esta multiplicación y me quedo multiplicando la matriz AB con la matriz C1 listo entonces vamos a multiplicar usamos el método la matriz AB va en este cuadrante la matriz C1 va en este cuadrante y trazamos las líneas y mi respuesta va a ser justamente lo que me pide sería 2 por 1 verificamos porque siempre es importante verificar la primera fila con la única columna que tenemos para este dato y la segunda fila con la única columna que tenemos como segundo dato ¿este qué sería? ¿qué elemento? el 1 1 y este sería el 2 1 ¿cómo se halla el 1 1? multiplicando multiplicando horas de fabricación horas de montaje del modelo G con el costo por hora de fabricación que sería 23500 por 15 más 1850 por 18 ¿cuánto me da de respuesta a esto? 385800 y el 2 1 sería el primero por el primero que sería 16000 por 15 más 1250 por 18 y esto nos va a dar de respuesta 262500 ya teniendo los datos los coloco acá 385800 y 262500 y tendremos esta matriz ahora este elemento 385800 ¿qué representa? volvemos acá ¿qué viene a ser esta multiplicación? modelo G con el costo total modelo P y el costo total por tanto esta sería la respuesta de la letra C de la letra C de la letra C de la letra C de la letra C